Hola, te habla Gloria Rollave en este proceso de Reprogra Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Cuida tus pensamientos, tus reacciones, conserva tu paz y ten calma. Estos no son días para resucitar culpas, porque también quedarnos muy quietos, quedarnos en casa y tener más tiempo para andar pensando qué voy a hacer, qué va a pasar, lo que hice en el pasado, lo que hice más allá. Si te saca lágrimas, te tocó los sentimientos. Si te invita a reflexionar, te está despertando la conciencia. Porque los sentimientos son los que les dan ganas de llorar. Ay, me dieron ganas de llorar. Qué cosa tan impresionante. Ay, qué cosa tan hermosa. Me dieron ganas de llorar. Si te dieron ganas de llorar, te tocó los sentimientos, te movió el ego. Si te deja en estado reflexivo, ya estás haciendo un trabajo con tu conciencia. ¿Qué vamos a hacer estos días? Cuidar nuestros pensamientos, nuestras reacciones, conservar la paz y tener calma. Todos en casa. Si todos están en casa y adicionalmente se empieza a crear un clima de malestar. Si gritamos, si no nos consideramos, si uno coloca la música de su gusto a todo volumen. La otra grita por allá, el otro coloca las noticias, tiran puertas, sueltan ollas y le suman a la condición mental, social, psicológica y personal que cada uno está viviendo. Estos van a ser días aún más difíciles. La posibilidad que crezcan los estados de depresión, los ataques de pánico, que las iras contenidas se despierten, que el malestar y la aburrición se empiece a manifestar mayormente. Porque si, por ejemplo, estás aburrido en tu relación y te pusieron 24-7 ahí con esa persona, para ti va a ser más complicado manejar tus pensamientos y tu paz interior. Sin embargo, va a ser una maravillosa oportunidad. No se puede convertir en una limitación. Entonces, la idea de esta reflexión es que de verdad despertemos conciencia. No es que nos den ganas de llorar, emoción, tristeza, no. Conciencia, conciencia y la conciencia es neutra, porque la conciencia es amor y el amor es libre de sentimientos y de emociones. Cuida tus pensamientos, tus reacciones, conserva tu paz y ten calma. Antes de abrir tu boca, para levantar tu voz, para gritar y para entrar en estado de histeria, empezar a gritar o desesperarte o deprimirte. Vas a tomar mucho aire y vas a sentir la presencia y el amor de Dios en tu vida. Porque en este momento lo que tenemos es una oportunidad. No hay crisis, hay oportunidad. En la transmisión de anoche les decía, después de esto que está pasando, la Tierra jamás volverá a ser igual. El planeta Tierra y los seres humanos no volveremos a ser iguales. Porque necesitamos que algo parece que nos ataca de afuera para podernos unir en amor. Y eso es lo que vamos a hacer. Tanto que anhelamos tener una casita, ¿cierto? Entonces tenemos un dicho que dice, ay, no tener casa. Tener casa no es riqueza. Pero no tenerla es mucha pobreza. Y no nos amañamos en la casita que tenemos. Y nos lamentamos porque no tenemos una casa propia en lugar de agradecer porque tenemos la capacidad de poder pagar donde vivir y tener donde estar. ¿Y qué va a pasar después de esto? Nada. Tu vida está transcurriendo aquí donde estás sentado, parado, acostado en este momento. Tu vida está transcurriendo aquí. No está transcurriendo en otra parte, sino aquí. Ahí. Esta es una prueba. Es una prueba de fe. Es una prueba de amor. Es saquen una hojita en qué puntico de tu vida estás. A más miedo, a más angustia, a más preocupación. Más trabajo tienes por hacer. Y no es malo ni bueno. Que no, que no, que no, que no, que no es malo ni bueno. No importa. La vida es como una escuela. Igualito que una escuela, igualito que un colegio. Unos compañeritos están en primero, otros en segundo. Otros ya están terminando su primaria, ya están terminando el colegio y otros van para la universidad. No quiere decir que los que están en primero que les cuesta menos comprender sean malos. O que si te cuesta más comprender tú eres malo. No, no, es una maravillosa oportunidad de mirar cómo vas a trabajar para empezar a subir escalón por escalón. Solo por hoy no me quejaré. Solo por hoy trabajaré en mi mal carácter, en mi mal genio. Solo por hoy gritaré más pasito, 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 suave, suavecito. Solo por hoy dejaré de gritar, solo por hoy antes de pegarle un grito a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo, a mi mamá, a mi hermano, a mi papá, a la persona que me colabora. Antes de gritar a alguien, tomaré aire. Un mordisquito en la lengua, que no nos pase como el par de serpientes que estaban conversando. Y una le dijo a la otra, ay, oíste, querida, nosotras somos venenosas. Y la otra le dijo, no, ¿por qué? Ay, siquiera, porque me acaba de morder la lengua. Así, antes de gritar, que ese pensamiento de agresión que mantienes en tu mente porque crees que gritando estás haciendo el drama, la película, la histeria. No puedo más. Estoy desesperado. Mejor me quiero morir. Y cuando, yo sé que conozco a esta gente, ¿no? Mejor me quiero morir. Y son los primeros que están haciendo fila en la EPS y los que están pidiendo cita con el médico desesperados cuando sienten que les da gripa. Usted en ese momento quiere morir, en serio. Todas las veces que le ha pedido a la vida y que ha dicho, me quiero morir. O sea, usted acaba de levantar la mano para que le dé coronavirus. En serio, sí se quiere morir. O es solamente un ego escandaloso, baja energía, que vive lamentándose y diciendo eso. Quejarse, baja nuestra energía. Y quejarnos no tiene nada que ver con preguntar algo. No confundamos la queja o no quejarnos con quedarnos callados con todo. Es saber preguntar con respeto. Ayer preguntaba yo, porque al lugar donde voy a que me arreglen el cabello, en un mall, aquí muy cerquita de mi casa, le tienen prohibido a las personas que trabajan en ese local, en ese centro, les tiene prohibido la administradora del mall salir afuera a refrescarse, a tomar café, a tomar agua, a sentarse en las banquitas de fuera del mall. Y les cuento, es un lugar organizado. Son personas bien presentadas, con sus respectivos uniformes, que se ven bien. Tienen prohibido. Ayer arrimé por algo y estaban todos adentro. Y yo, porque están todos aquí con este calor. Ah, no, es que no podemos salir. Porque la administradora tiene prohibido que porque es mala presentación para el mall. Y yo, y en estas condiciones, sí está prohibido. Entonces yo pregunté en mi muro, ¿alguien sabe quién? Hice una pregunta, no me quejé. No, confundamos, queja con preguntar a la vida, con preguntar ¿quién nos puede ayudar? ¿Hay alguien que le puede ayudar a estas personas? ¿Hay alguna ley? ¿Hay alguna norma, de verdad, que prohíba que la gente que trabaja en un local comercial, en un centro comercial, salga afuera a respirar, a tomar aire, se puedan sentar afuera, y tienen que estar encerrados, ¿hay alguna ley que los obliga a quedarse encerrados dentro de un local? Sin poder salir. Pregunté, no me quejé, porque alguien me preguntó, ¿te estás quejando, Gloria? Es que me confundo. No me estaba quejando, estaba preguntando, venga, ¿quién nos puede ayudar? ¿Por qué quejarme hubiera sido diferente? No me pregunté, miren lo que le están haciendo a esta pobre gente, esta otra señora, la administradora, ¿qué les hace? Ese señora tal por cual. No. Pregunté, ¿quién nos puede ayudar? De verdad, esto es una ley. ¿Hay alguna ley? No confundamos quejarnos con preguntar. Preguntar es una forma de actuar. Actuar con respeto. Actuar en la vida no tiene nada que ver con quejarse. Y actuar y quejarse tampoco sirve, porque el que está quejando no es acción. Ah, es que yo fui y expuse una queja. No. Preguntemos. Eso de verdad es una norma. Se tienen que quedar encerrados. Es preguntar. Cuida tus pensamientos, tus reacciones, conserva tu paz, ten calma, y por favor, evita los ataques de histeria de tu ego, porque contaminas a todo el mundo. Contaminas a todo el mundo. Hazte cargo de tu vida. Una de las siete herramientas del amor. Asume tu vida. Asumir la vida con sabiduría. Vamos a asumir nuestra vida con sabiduría. Y les tengo varias noticias. Mañana jueves 19 de marzo. Vamos a compartir con todo el amor. Lo voy a hacer en todas las redes. En mi Instagram, en la fanpage, en mi Facebook personal, y después lo vamos a subir a YouTube. Seis principios para sanar desde el corazón. Es una meditación súper linda. Hagan de cuenta que es toda una clase virtual que les va a servir a todos. Todo el mundo puede entrar, puede invitar a toda la gente. A los que no me sigan en Instagram, los invitan a que me sigan en Instagram. Coach Gloria Arroyado va a estar en vivo, en directo, a las ocho de la noche. Seis principios para sanar desde el corazón. Porque esto que está pasando nos dice qué tan sanos estamos en nuestra mente. Qué tanto hemos sanado. A más miedo es porque más trabajo tenemos por hacer. Y esa es la mayor parte de la humanidad. No se preocupe. La mayor parte de la humanidad se empanica. Obviamente podemos sentir miedo, preocupación. Y otra cosa es empanicarnos. Realmente el miedo no es necesario. Yo diría que es más una prevención responsable. Quedarnos en casa. Cuidar de todos. Acompañarnos con amor. Mañana, jueves 19 de marzo, 8 de la noche. Vamos a tener varias conferencias online. Vamos a tener una conferencia online el martes 31 de marzo a las 8 de la noche. Donde vamos a hablar sobre el final de los tiempos. Esa conferencia online se pueden escribir a través de mi página web www.gloriadarrollave.com Y el martes 7 de abril vamos a tener el sentido espiritual de la Semana Santa. Y durante estos días les iré contando todas las cositas virtuales que les voy a ir compartiendo. Estoy organizando todo un módulo de Escuela de Magia al Amor para empezárselos a dictar completamente gratis a todas las personas que se inscriban. Asumiendo la vida con sabiduría. Vamos a estar súper pendientes de esos módulos de escuela. De ese módulo. Asumir la vida. Qué tan importante que en este momento podamos asumir nuestras vidas. Y así que seguimos adelante. Cuida tus pensamientos. Tus reacciones. Tus reacciones. Conserva tu paz y ten calma. Si hoy te levantaste, qué aburrición. Aquí encerrado y sin plata. ¿Y qué vamos a hacer? Ojo. Hay que tener calma. Gloria, ¿cómo hago para tener calma? Si el mercado se me va a acabar el lunes. Cuando se te acaba el mercado. Cuando se te acaban los alimentos. De pronto ya llegó otro. Y no sabías de cómo. Salto de fe. Confianza. Confianza. La certeza de que no estamos solos. Hoy tienes lo necesario para hoy. Solo por hoy. Solo por hoy. Y como dice el Maestro Jesús. Así como las plantas y como las flores. No están preocupadas si mañana va a llover. Si va a ser sol. Si hayan nutrientes en la tierra. Solo por hoy. Hoy daré lo mejor de mí. Trataré con respeto. Con amor. A todas las personas que tengo cerca. Y al primero. A mí mismo. Porque la rabia. El desprecio. Y el malestar. Que manifiestas hacia los demás. Es hacia ti mismo. Te hablo Gloria Rollave. Te deseo un feliz. Y maravilloso. Despertar de conciencia.